si está durita pero lo que venden en cancún desde así bien duro es el foco que venden ya por eso lo que no hay esta corvo pero es de los y el cuerpo y hombre y agua agua poco agua rica vamos siempre viejo labios y esos dos viejos como que estuviera pegado es que está muy tierno a dónde se subió al otro pues un ratón un ratón yo pensé que era un coquito y cabal ratón pasó a la pala de no sé quién vas ahí y tal vez no logro un cocazo y el otro y 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 pero no te prendió eso coche a subirse hacia los cocos es que la tóxica tiene par de coques a robarme a robarme a robarme a robarme a ver que le daba basura a la coquera a mi tío Toño que le daba basura a la coquera que le daba basura a la coquera Gopay como va arriba ay mi amor a donde esta sugar puedes ir a la bodega de allá vuela diablo ve ve arriba le sale el chorro ve y por que te lo echaste en la cara ya veo el baño es coco vuela y si tienen agua tiene un montón de agua como que esta alzante ves que así vuela 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 no tiene nada con la zona pudo abrir porque estaba tierno ya estaba el hombre mono el modo mico el modo mico activo que el diablo hay mexicanas cuidado hace un tutorial como abrir un coco y así como le hiciste ahorita ajá hace un tutorial si no tienes un machete como sacar el agua como sacar el agua no a donde es que es que pasa vas que me desconcentraste de lo que estaban hablando mire cuando no tiene un machete de eso mire como se habla como 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 dale vuela vuela tomas mire y después viene otra mañana mire quedaba en una isla desértica donde no hay gente no hay nada no hay que el coco sobrevivencia en una isla hay coco pero no hay machete Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. ¡Juela, diablo! ¡Juela, diablo! ¿Cuál es esta, Sam? Mira, mira, mira. Y ahora, mire. ¡No, hija, no vayas a la isla! ¡Juela! ¡Vayas a la isla! Mira a la Alejandra ahí. ¡Salvendo le rebota el copio! Ahora voy yo. Se murió, diablo. ¿Cuatro? Es que eso está sazón. Es que eso está sazón. Es que eso está sazón. ¡Bien, bien! ¡Armando! Voy, voy, voy. ¡Eso! Traguen, 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 traguen! ¡Abra, abra, abra! ¡Traguen, traguen, traguen! ¡Sí! En los ojos es que arde cuando entran los ojos. ¡Abra, abra, abra! ¡Bueno, qué! ¡Abra, abra! ¡Pero me cae en los ojos! ¡Sí, ven, ven, ven! ¡Qué rico está Isi! ¡Y si te cuesta agarrarlo así! Ustedes dos ya se pueden ir a perder a una isla. ¡Vámonos! ¡Mmm! ¡Está bien así! ¡Sí! ¡Qué buena táctica! ¡Mira la barra! ¡Mira la diferencia! ¡Bien durito! ¡Ajá! ¡Esta está bueno y esta está bien sazón! ¡Esta está buena para que se conserva! ¡Ajá! ¡Esta es un cinto! ¡Ajá! ¡Usted le gusta así! ¡No, acá más no le gusta! ¡Esta está fácil! ¡Esta está sazón! ¡Esta está bueno para horchata o para tolo o algo así! ¡Para hacer licuado de coco está bueno! ¡Ajá! ¡También para hacer licuado de coco! ¿Con qué? Le digo aquí al hermano que también de acá se pueden abrir porque nosotros más antes que íbamos a la playa, solo de acá le abrimos, pero necesitamos un palito así, pero que sea fino. ¡Ajá! Para quitar esta capita, ajá, y le da aquí alrededor y lo pullas. ¡Ah, cierto! ¡Es tierna! ¡Es tierna! ¡Es tierna! ¡Es tierna! Y ya todo se puede tomar bien a gusto. ¡Pero solo para tomarlo! ¡Solo para tomarlo! ¡Ya para romper! ¡Ajá! ¡Quebrado! ¡Si no tiene cucharita! ¡Tú! ¡Tú! Solo porque tengo la cámara, no le puedo tuskear. ¡Esfilar mi cucharita! ¡Y también estas cucharitas también se hacen allá! ¡Gracias! ¡Y esas cucharitas se hacen allá también! ¡Rico! 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 ¡Gracias Pili Man, te amo! ¡Gracias Pili! ¿Por qué se hizo? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Agarra todas! ¡Todas de su boca! ¡Ja! 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 ¡ Ja! ¡Andola pasé! ¡Comele, Johnny! ¡Ja, ja! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos Alejandra! ¡Ya no tiene agua! ¡Ya estuvo! ¡Se acabó! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡No tiene dos beauяс! ¡Sí o no es nada! ¡Ja! ¡Ja! en un dedo se va a dar se va a dar en un dedo no la verdad es que si solo metenle la mano ya casi terminado es cierto casi la mayoría es cierto que sintió pero como estaba pensado las dos palmas en medio entre suficiente el almuerzo cuela los papagarios te regalando en que cabeza le cabe que nos están regalando comida estadilla de vida piscina de todo y todavía que nos quiera pagar no es justo no hombre mire así que van como que son arañas no no se mía hermano así sacamos solo a traer así y así los venden a ver también y los pelos con que con el cuchillo eso arriba del palo lo hacíamos nosotros yo esto si nunca lo había visto miren ve también esta parte de aquí me hace presa en la chula el huesito este solo queda la carne no el huesito este solo el hueso queda ahí adentro la carne solo pelada la carne también se puede se puede también me veo como cree que nos va a estar pagando por esto no 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 billy eso no billy 50 por ahí jajaja mire como vienen bajándose aquí ve mejor vaya a darme una vuelta si baja ma no es que suba sino que baja crees que encuentro un miquero cuela nada entro y cuando viene 5 pesos quiere por pago jaja y rogándolo 4.99 lo voy a cobrar yo por pago jajaja jajaja porque no había dicho ya dólar lo cobran si te dije la vez pasada que me consiguias alguien que me viniera que la barra y el lunes que venga franklin ve y el señor que tengo y el señor que tengo que lo lleve el señor que tengo ahorita tiene cáncer de piel y andas un montón de gusanos ay calma andas gusanos en la piel han bajado de allá del cielo le van a quemar la piel eso si le van a quemar han bajado de la piel esta va quemando por cuello vamos a saber si queman hasta que queme ay no don Johnny mire ven ay diablo no seas cochino diablo ay ay ahí es el otro quemaste yo pensaba que era el gusano que me andaba caminando porque se lo enfoque cuando le puso la lengua así ven no se si me picaron no se si me picaron los pelitos del gusano o los pelitos de la barba ay no yo pensé que quemaban todos queman no queman no queman mire ven si tengo la alimentación aquí estos fritos mmm el que es? coco mira 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 graba al diablo mira 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 esta buena esta buena esta buena mira 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 donde se queman donde se queman donde se queman ay no diablo venga venga gusano diablo te la queman si allá tengo un gusano es cierto que me busco a ver mira no si que yo encima ee a donde se cayo en la chicha le cayo en la chicha lo anda en la chicha lo anda ahí te cayo aquí lo anda bebe ah 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 gracias una ensata pero es la misma la misma telita usan para su vida mire todos usan la misma línea pero ella la produce que estas cositas que ellos hablan son de ellos esos son familias de las arañas son gusanos son gusanos gusanos y arañas son esos No le digo que tengo familia